... ... ...como parte de los preparativos del viaje... ...hoy ha tocado ponerle zapatos nuevos a la traviesa... Después de mucho mirar en internet y demás, he decidido por los Continental TKC 70, una rueda mixta 70-30, 70% carretera, 30% off-road y bueno, me han hablado muy bien esta goma, me han dicho que es una goma ideal para un viaje de 10-11.000 kilómetros. Así es que bueno, ahora saldrá la traviesa con sus zapatos nuevos. Ahora quería enseñarte algunos gaches y caprichos que le monté a la moto para el viaje, con la gran ayuda, por supuesto, de mi gran amigo José, que sin él hubiese sido muy complicado de hacer. En primer lugar quería enseñarte el soporte del navegador. Es para un Garmin Sumo y me pareció muy interesante por su sistema de bloqueo. Le pasas una llave aquí y el navegador queda bloqueado. La instalación la he pasado por todo el interior de la moto y aquí dentro he colocado un relé que ahora pasaremos trasero. Siguiendo por aquí por el cuadro, me pareció importante montar unos puños calefactables. Los pedí de la casa Oxford a la empresa Territorio Trail. En esta misma empresa he comprado las defensas de motor, tanto la defensa baja como la defensa alta, que le dan una estética mucho más agresiva a la moto y además, pues en caso de cualquier caída, protege bastante los carenados y las tapas del motor. Aquí he colocado un soporte para la cámara y tiene un mando Bluetooth que me permite accionar la cámara, hacer fotos, apagarla y comenzar a grabar. Aquí he puesto el mando de las luces antinieblas. Luces antinieblas que he pedido aliexpress, son unas luces chinas, pero que bueno, de momento lo que las he probado van bastante, bastante bien. Conectado al mismo sistema de luces antinieblas he puesto esto para probarlo. No va demasiado bien, la verdad. Es un láser, un láser que pretende dibujar una raya roja en la parte de atrás a un metro o dos metros de la moto, para que en caso de niebla ser mucho más visible. Lo he probado y la verdad es que como no sea de noche y con mucha niebla, el resultado no es demasiado satisfactorio. Las luces antinieblas tienen tres posiciones. La primera posición, cuando la enciendes, da una luz fuerte. Simplemente con apagarla y encenderla da una luz más tenue, de menor intensidad. Y por último, en una nueva operación de apagado y encendido, dan unas luces de emergencia. Por aquí también podemos ver la luz del láser que comentaba hace un momento. Evidentemente se ve atrás porque la moto está pegada atrás, pero si la separáramos a la calle la veríamos a dos metros dibujada en el suelo. Aunque con la claridad del día, como les comentaba, la verdad es que se ve bastante poco. Puse los soportes de maletas porque la moto no lo tenía y evidentemente es imprescindible para el viaje. El sistema de maletas que he elegido es el de Turatec, el Sega Pro 2, porque me parecieron unas maletas robustas, me parecieron unas maletas muy bonitas, que le dan un aspecto muy aventurero a la moto. Y además vienen con muchos accesorios. Se pueden cambiar, se puede añadir aquí un bidón, un bidón para aceite o gasolina. Y bueno, venían con unas medidas más que aceptables. Son dos maletas de 45 litros, lo cual nos permite llevar lo que es una toma de corriente de 12 voltios adicional a la que viene con la moto. Bueno, pues porque si necesitábamos cargar los intercomunicadores o algún teléfono móvil, podíamos irlo cargando en marcha. Toda la instalación eléctrica la he colocado con fusibles aéreos. Cada cosa tiene su fusible. Los puños calefactables, las luces antinieblas, el soporte de navegador y todo ello conectado a un relé que toma corriente de un punto en el que solo hay corriente cuando se pasa la llave. Y al apagar el contacto, me deja unos segundos de cortesía que sigue teniendo servicio para dejar las luces encendidas momentáneamente o para lo que sea. Y automáticamente salta el relé y apaga. Este relé me garantiza que cuando la moto esté parada, ningún gracioso va a encenderme las luces o los puños y durante la noche me va a dejar la moto sin batería. Y con eso, pues espero que la moto esté lo suficientemente preparada para afrontar Centro Europa 2017. Último día. Ya estamos a punto de embarcar. Mañana a las 6 de la mañana nos vamos. Menos mal que me da por probar a veces las cosas. Y este cargador doble para los teléfonos, que compramos por un euro, seguramente será chino. Lo acabo de probar y me ha hecho desmontar. Voy a montar la moto porque se ha cargado el fusible. Entonces, nada, abrir la cajita de herramientas y cambiar el fusible. Esto hay que probarlo, todo hay que probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!